Invitamos al doctor Rodrigo Díaz, gobernador rotario del distrito 4281, que está aquí en el departamento del Quindío. ¿Cuál es la actividad que va a cumplir aquí en esta región del país, doctor Rodrigo Díaz? Básicamente desde la gobernación del distrito hacemos una visita a todos los clubes rotarios de la región del Quindío para mirar cómo se están desarrollando sus actividades en favor del servicio a las comunidades. Doctor Rodrigo Díaz, ¿cuáles son las campañas más trascendentales que están haciendo ahora a través de la organización Rotaria colombiana? Rotaria ha sido líder desde hace más de 30 años en vacunación contra el polio. La campaña se denomina Empolionado, o sea, Erradicar la Polio en el Mundo. Llevamos 30 años en este proceso de tratar de eliminar la polio en el mundo. Y a la fecha hemos llegado al 99.9%, solamente dos países en el mundo, Pakistán y Afganistán, tienen casos de polio actualmente. En el caso de Colombia y del departamento del Quindío, con relación a la campaña, ¿qué actividades cumplen si prácticamente está erradicada? No existe una erradicación total en el mundo mientras exista un solo caso de polio. De hecho, hace exactamente tres meses se presentó un virus de polio en Nueva York, que fue erradicado hace más de un año. Y ahí la importancia de tratar de eliminar la polio totalmente de la faz de la tierra para lograr, obviamente, la eliminación completa del virus. Es decir, en Colombia, donde no han aparecido casos últimamente, se sigue haciendo la vacunación. Siempre. Todos los niños que nacen en Colombia se vacunan por polio. Eso ha sido el éxito acá en toda América y en todo el mundo en general. Desde que los niños se vacunen, se evita el problema del contagio. Acuérdate que en Colombia llevamos desde el año 91, creo que se erradicó el último caso que se presentó de polio. Y mantener la vacunación completa que se mantiene a través de la Secretaría de Salud de todos los municipios, es fundamental para mantener este tema erradicado a nivel nacional. Finalmente, ¿qué otras actividades y campañas se van a desarrollar o están desarrollando en la región y en el país en general, en el distrito que a usted le corresponde? Bueno, los clubes desarrollan actividades con apoyo a ancianatos. Hay un programa de la nueva área de interés, que es el medio ambiente. Hay un programa muy interesante de siembra de árboles para restituir las áreas que se requieren para mantener los afluentes líquidos. Y a nivel internacional, venimos trabajando en ayuda a los migrantes en Ucrania. Rotary ha invertido más de 15 millones de dólares para ayudar a los migrantes en Ucrania, estableciendo refugios, suministrando ambulancias, alimentación, medicamentos y aliviando la problemática de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Las funciones que ustedes cumplen en el caso del Quindío la hacen con más o menos cuantas personas? En el Quindío tenemos cuatro clubes rotarios, tres en Armenia y uno en Quimbaya. Y más o menos son unas 80 personas que están vinculadas a Rotary Internacional.